Los tres del norte y el amigo Valdés con esto que se llama El Casamiento Con gusto y contento les voy a cantar, todos vayan escuchando De un casamiento les voy a explicar, de los que se andan casando Quieren saber de los novios Yo les diré quiénes son Quieren encontrar matrimonio, la calandria y el gorrión Está resonada esa grande fiesta por todita esa cuadrilla Hasta las chancharras están ya propuestas para que hagan las hornillas Hicieron grande convite Para lucir esa fiesta A los patos y quiriques y a toda esa concurrencia Se fueron a ver a los de Chalotes para que hagan la ramada Vinieron también todos los coyotes con toda la morillada El sacatelo bajaron Los cuervos y los kelele De guisandera llevaron Las ardillas y las ardillas y las liebres Se vieron al grillo para que tocara y el moscón de guitarrero También el tindillo que lo acompañara y el sapo de tamborero Trajeron a los cangrejos Trajeron a los cangrejos También a las malinguillas Pa' que cosieran los lejos y echaran las tortillas Se fueron primero a sacar la licencia donde estaba el camaleón Porque era el modelo de la presidencia de toda esa nación Trajeron la chupa rosa Pa' que sirviera la mesa Porque era la más lujosa De toda esa concurrencia Fueron a invitar a la primavera De madrina de los novios Vienen a formar la concurrencia entera Los pitoriales y tontos Para peinar a la novia Trajeron la golondrina Para llevarla a la boda En unión de la madrina Como hombre valiente Vieron al tejón Para celar el pandango Porque era el jefe de la guardiación Y tiene armas de su mango De pari no fue el zanate De testigo los pachecos Que se le brindijo el padre Nomás me dan los derechos Vinieron los turcos y los ruiseñores Hombres de mucho talento A bailar de gusto Y a tomar los licores Honrando ese casamiento El cura fue un sopilote Acolito un cardenal Sacristán un tecolote Y cantor un gavilán Ya salen los novios Ya vienen casados Ya lo llevan al pandango Ya les traen los monos Todos los chananos Y los llegaron bailando En esa fiesta mentada Hubo muchos concorrentes Urracas y guacamayas Como personas decentes Un gran regocijo Traían los chiscuaros Porque iban a fantanguear También los pericos Estaban invitados Pa' que fueran a cantar Riñeron grande cuestión Los armadillos y gatos Pero se enojó el tejón Los aplacó a manchetazos Con gusto han quedado Todas las pichacuas Todas las pichacuas Las familias De los novios Se han emborrachado Con las chachalacas En la casa sano Del matrimonio Hubo una gran borrachera En todo el resto del día Bajaron de vinateras Todas las aguilías Se han emborrachado Se han emborrachado Todos los reunidos Se dieron de machetazo Ahí les han pegado A padrino y testigo Los fueron sacando abajo Un ubraba entre molina En esa fiesta mentada Se emborrachó la madrina Y la sacaron a patada Público bonito Me perdonarán Dispensen lo mal cedido De Pungarabato El amigo Valdés Les canta este corrido Mis faltas perdonarán Perdón pido en esta vez Soy del perro Altamirano Dice el amigo Valdés Dice el amigo Valdés Dice el amigo Valdés Dice el amigo Valdés